Hola que pasa chavales, pues si yo estoy con un nuevo episodio de Metal Gear Solid Aquí lo tenéis, aquí a Solid Snake A tope de power Y esto que es, cóctel monotón, muy bonito Lo último que habíamos hecho era el tema de ¿Qué puedes hacer aquí, tío? ¿Cómo le eché el salto? ¿Saltos sin más o qué? Me muero Creo que no A ver, ¿cómo le echéis? Me apaño para subir ahí A ver, así salto ¿Y cómo se salta normal? O sea, saltar Esperar que mire los controles A ver, opciones Equipamiento, no Instrucciones Saltar, ¿dónde está saltar? Arrasar bordes, pared Octocamo, no sé ni lo que es eso Abacharse Combate Visualización, acciones especiales No, pues me parece que no se puede Pues no sé cómo leches pretenden aquí que... No sé De verdad os digo que no tengo ni puñetera idea de lo que tengo que hacer aquí No, a ver ¡No! Cago en la leche A ver A ver, rápido, anda A ver Corre A ver Algo tengo que hacer Eso está claro Vamos a ver ¿Será que tengo que ir por ahí? A ver Cago en la leche Cago en la leche A ver Ahí Ahí adentro era donde quería saltar Vale Supongo que tendré que venir aquí, ¿no? Supongo, vamos No sé Sí Tiene pinta de que sí Lo he pasado por aquí A ver Aquí Más balas Por aquí supongo Hostia Vamos a ver A ver Pistola MK2 Silenciosa Vamos a matar aquí Vale, sí Bueno, ya se han muerto Me imagino que es que están apuntando para acá Así que Me meto por aquí Gente Vale Esto me lo quedo yo Vamos por aquí Coño Me ha caído en toda la cara A ver Por aquí supongo, ¿no? Por aquí para arriba Ah, pues no ¿Pero es a dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Sí, supongo que sí ¡Uy! Me he caído Creo que la he liado, gente Vamos a ver Claro que la he liado Madre mía Que soy un desastre A ver Comprimidos médicos Madre mía Cómo me pierdo, tío Con la cámara de este juego Eso intento Joder Venga, coño Vale Hacia adelante Ah, vale O sea Que tengo que usar el El Old Snake A ver Espera un segundo ¿Dónde está, tío? ¿No es aquí? ¿Dónde era? Aquí Vale, vale, vale Solid Y me tengo que poner Y me tengo que poner El modo de visión nocturna Supongo, ¿no? Sí, vale Las jueces de la milicia Ya lo veo ¿Ahora para dónde? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por aquí? Hostia Thank you very much A ver Vamos por aquí, hombre Hola, amigo ¿Qué tal? A ver Espera un segundo Que me quite El modo de visión Modo normal No Modo normal Gracias A ver Por aquí ya estamos Vámonos por aquí Ahora supongo Que tenemos que ir Por aquí Gente Vale Luego por aquí No Vamos a ver Lo que tienes que hacer Es pegarte a la pared Y pasar por ahí Ahí estamos Lo siento Es que no me aclaro Con los controles No estoy acostumbrado A jugar estos juegos Vale Ahora ya podemos ir por aquí Y caer aquí dentro Y pillar esta mierda Vale Un segundo Me voy a poner el arma La pistoluca O el cuchillo Bueno, me meto la pistoluca Por si acaso Gente A ver Solidad y otra vez Modo visión nocturna Y las huellas vienen hacia aquí Y van hacia aquí Vale, perfecto Modo normal No, modo normal Por favor Gracias Y hacia aquí, ¿no? Bien Perfecto Muy bien, gente Ya he pasado Algo más Del Soliday Soliday Sí, Solid Snake Metaliar Soli 4 Cuchillo de urdidor Ahí a tope Y yo con mi Soliday Como un pro Alguien está muriendo Ahí dentro ¿Quién está muriendo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No se lo pueden pasar En videojuegos Como el puto Metal Gear Solid 4 Coño ¿Qué es eso? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué hace este tío? Me ha permitido Hacer una acción Por lo que he visto A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ingenio se te ocurre? ¿Qué ingenio se le habrá ocurrido? Bidón de aceite Equípate para meterte dentro Cuando lo tengas equipado Pulsa el botón X Para tirarla al suelo Y avanzarla dando dentro del bidón Vale O sea que básicamente Bueno, tengo que probar esto, chicos A ver No me tengo el bidón Es la casualidad Nada Esto no Por este lado No, porque estos son las armas ¿Y cómo me lo equipo? ¿Aquí? Armas Camuflaje Camuflaje Con Tortura Bueno, y lo veo Chaleco De Vitrina Vale, pero Pero vamos a ver Objetos Aquí, coño Todos los objetos Bidón Bidón ahí ¿Qué más cojo? Esto es una caja de cartón Que no me interesa Un iPod Cigarros Que no sé qué me dan Ración Regain Compresa Bueno, esto nada No me interesa Vale Entonces ahora Si me meto en el bidón Aquí estoy Dios mío Esto es Esto es tordísimo Tito, tito, tiro Tito, tiro Tiro Igual molo poco Hop En serio Me parece tordísimo esto Uy, que me matan Hop Vale Voy a quitar el bidón Anda Y voy a poner aquí Tumbaico Vale, ya tengo el este Hostias Que hay uno ahí Tú Eh ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia ¿Por qué no tengo flecha, gente? No sé Vale Están mirando por aquí La peñuki Hay muchas balas ahí Pero no me interesan Ya Voy a seguir vuestros consejos Voy a usar solo esto Cuando haya mucha gente Y tal Para que no me matéis Cuando Cuando está haciendo las cosas Y eso Que me decís que Que no me tumbe tanto Que no hace falta y tal Bueno, yo por si acaso me tumbo Tengo miedo a todo, coño Supongo que tengo que venir por aquí La verdad es que no tengo ni idea Sí, mira Hay unas escaleras aquí Me voy a subir aquí arriba Te quieres subir, niño Vale Vale ¿Aquí va a haber alguno? No parece, ¿no? Vale Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a tumbarnos aquí A ganar algo de De visión Vale El tema es que me tengo que bajar aquí, ¿no? Es el tema ¿Me verán si me bajo? Vale En principio no Voy a bajar aquí Vale No me ha visto nadie Voy a pillarme esto Para mí Bueno, en principio no me ven igualmente, ¿no? Sigo oculto Vale Ahora ya no Pero da igual No pasa nada Vale Bien Correcto Ahora necesito saber Para dónde tengo que ir Vale, hay un objetivo ahí Voy a guardar, gente Porque me estoy viendo Que voy a piciarla Pero Pero vamos A saco A ver No he guardado Sí El bidón Épico Épico guardado Madre mía Me ha hecho mucha gracia el bidón, ¿eh? Es un puntazo, vaya Guardando los datos del sistema Pues guarda, hijo Vale, ya estamos Venga, va Ah, ya no tengo miedo a nada Vale, hop ¿Dónde hay un striker? Vale Básicamente Sí ¿Y cómo hago? Para evitar todo este Te lío El tema es que no hay nada por aquí Pero bueno, coño Hay un agujero ahí, ¿no? Os oído ¿Por ahí puedo pasar? A ver Igual sí que puedo pasar por aquí, ¿no? Ah, sí, sí Puedo pasar Perfecto Pues vamos por aquí Gente Gente En vez de ir a por aquí Puedo pasar y no me ve a nadie Perfecto Me voy a arriesgar A ver, hop Meto por aquí Vamos a voltear esto Perfecto Por aquí ¿Por aquí qué hay? Por aquí nada Vale Mi objetivo es por ahí, ¿no? El tema es que por aquí hay peña Se supone ¿No? Efectivamente Aquí hay peña Vale, muy bien Pero por aquí no, ¿no? En teoría por aquí No tengo a nadie Vale Aquí ya sí que no me la juego, gente Por si acaso Me aparece alguno Voy a ir tumbadico Vale El striker supongo que será ese vehículo ¿No? Que es el que El que antes yo estaba por ahí Danzando Y me cazó a pleno Vaya De pleno me pilló Bueno, el tema está en En escapar por aquí Y ya en cuanto llegue ahí Me vuelvo a levantar Tranquilos Ah, no Parece que hay más peña, ¿no? Sí Sí, sí Vaya sí hay peña Joder, joder Que me matan, tú A mí no, ¿eh? Voy por ahí Por aquí, gente Tengo que venir por aquí O eso creo, al menos Bueno, parece que hay alguien ahí, ¿no? ¿O qué? Vale, vale Ya se ha pirado Perfecto En principio ahora ¡Ustias! Que viene otro, tú Vienen todos por aquí ¡Ustias! ¿Queréis pasar ya? No me jodas Que vas a venir por aquí No me jorobes ¿En serio? Muérete ya, coño Cae También Mala suerte que tengo, ¿eh? De verdad Mierda 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 Me piro Evasión Vale, ahora el tema está en que tengo que quedarme por aquí Légicos Vale Me voy a pillar el puto cuchillo, tío Que nunca lo llevo equipado Y tendría que llevarlo siempre Vale, ya está Ya no saben que estoy aquí ¿Hay alguien ahí metido? Dime que no, por favor Vale, perfecto Ahora sí Vale Voy a tumbar aquí No voy a arriesgar más, coño A ver, vale, ya No hay nadie aquí, ¿no? Venga, por favor, ya, coño Todo el mundo A por el pobre Solid Que tenéis en contra mía Bueno, ya veo que este juego es mucho de En plan Razonar ¿Qué quieres hacer? Y todo eso ¿Qué me ha visto? Pero me quieres dejar en paz, niño Todo el mundo va por mí, tío Toma por culo ya, coño Hala Tomar viento ¿Alguno más, por favor? Principio no Vale Sala Toma por culo ya Chico, ¿y cómo me ha apañado ahora para salir de aquí? Hostia, hay otro A por él Me dejes en paz ¿Por qué todo el mundo viene aquí, tío? Pasa Vale Yo me piro Yo me piro de aquí, pero Como si no hubiera mañana ¿Pero queréis dejarme en paz? Toma Toma Pero Me cago en 10 Dejarme en paz No mejor lo ves, tío Pero cuánta Me voy a morir Y es que me cago Que te mueras ya, hombre A ver La pistola Venga Toma por culo Te mueras ya, cojones Toma por culo Estos cojones ya Ahora voy a tope De puto power Es que no dejan de venir Por donde estoy yo, tío Mira, ya vienen Otra vez Los pesados No me ven aquí, ¿no? Pero Cago en la leche Va, ya me piro Coño Ya está Me piro de aquí ya Toma por culo Joder Mira, mira, mira Mira, mira Toma por culo ya Venga Ahora me dejáis en paz Por favor Ahí viene El pesado de turno Dame un segundo Me voy a poner el cuchillo Coño ¿Ya? Perfecto No sé dónde se ha ido Creo que para allá Pues ahora Que os folle un pez Yo me largo A ver ¿Por dónde? ¿Por aquí o qué? A ver, guardar Madre mía Este juego es muy difícil Gente Soy muy malo ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo? Bueno, 17 minutitos ¿No? Más o menos Sí, 17 minutitos Vale Bueno, nada Voy a aguantar unos 4 minutitos más Y ya lo dejo ¿Vale? A ver Por ahí no hay gente En principio al menos Eso parece En teoría debería poder meterme por ahí Con el camuflaje Bueno, no sé qué deciros Hay mucha peña por ahí No sé si podré A ver, vamos a ver Dios No me empano con los controles A ver Por ahí, coño A ver En principio desde aquí no me ven Pero el tema es que hay peña por aquí El tema es ese Hay peña por aquí Y no sé si podré pasar Salvo Salvo que Me esté equivocando Y por aquí no haya nadie A ver Con un poco de suerte Por aquí no hay nadie Perfecto, perfecto Y podré virarme de aquí Una puñetera vez Igual casi mejor Rodeando, ¿no? ¿O qué? ¿Soy yo? ¿O está viniendo un montón de peña para acá? Me cago en la leche ¿Pero queréis dejarme en paz? Desgraciados A ver ¿Por ahí puedo pasar? Sí, creo que sí Pues ahora, vámonos Ah, pues no Estupendo Me encanta Hala Tumbaico Cárgalo Vale El tema está en que están en todas partes ¿Y qué hago ahora? Ataque aéreo Pues me quedo aquí Y a ver ¿Qué pasa? No sé ni dónde está el avión No sé ni dónde está el avión Aquí bombardeo Por todas partes Yo me quedo aquí en el suelo Con una rata No sé si me habrán dado Creo que sí Lo que voy a hacer es comerme Una ración de esas Chunga ¿Y cómo me la pillo? ¿Así? Perfecto, sí Vale Se va a acabar ya Por favor Por favor Lo agradecería mucho Pues nada Seguimos para adelante Gente No tengo miedo a nada Por aquí, supongo Por aquí en teoría No me deberían ver, ¿no? ¿Pero por qué? Pero te quieres tumbar ¿Por qué no está tumbado, gente? ¿Por qué no está tumbado? No me puedo tumbar Ahora, ahora Ya está Hostia, me ha acojonado, ¿eh? Me ha acojonado que flipas A ver, eh ¿Para dónde tengo que ir, gente? Joder, qué pesado el avioncito Los cojones La madre que me parió Eres muy pesado, chico Muy pesado Muy pesado Vale, va ¿Y ahora para dónde? Ah, esa me ha dado, ¿eh? Esa me ha dado ¿Y ahora qué? ¿Ahora para dónde voy? Me sale un objetivo, chicos Pero yo no veo ¿Sabes? No sé para dónde ir No sé si es que ese objetivo Vamos a ver ¿El mapa no se puede cambiar? Es esta casa O sea, que tengo que pasar Por el medio de la peña ¿En serio? ¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Que tengo que pasar en medio de todo el mundo? Esto es una broma, tío Me jodas Pues nada A no ser Espera, a ver ¿Esto se puede abrir? Ah, pues sí Ah, perfecto, coño No tenía que pasar Perfecto, perfecto Bueno 20 minutitos, chavales Voy a guardar Lo voy a dejar aquí Porque yo creo que ya Está bien, ¿no? Capítulos de 20 minutitos Es un buen Es un buen número Espero que no haya escena de vídeo Vale, perfecto Creo que no lo hay Muy bien, pues hala Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós, chavales Adiós, chavales